Hacer una introducción brevísima de en qué entorno hemos elaborado este plan de internacionalización. Conocéis también como nosotros los retos que se derivan del marco internacional en el que nos estamos moviendo. Ralentización de comercio internacional, crecimiento de mercados emergentes lejanos, nuevo marco sociopolítico, competencia entre diferentes países por el desarrollo de políticas industriales, dicotomía en gestión de talento, escasez de perfiles, como ha quedado bastante patente en la mesa redonda de esta mañana, versus protección de empleo. En fin, todos estos retos a los que el marco internacional nos enfrenta. Retos también para las empresas vascas, y estos los conocéis y los sufrís también, consolidar un salto cualitativo en la actividad internacional, información, conocimiento, vigilancia de mercado, acceso a mercados lejanos, elección de modelo de negocio y de modelo de internacionalización, el reto de contar con personas con alta especialización internacional, y los retos para la administración pública, los retos para nosotros mismos, mantener la internacionalización en el centro del discurso. Ya llevamos unos cuantos años manteniendo este mensaje. El liderazgo por responsabilidad que al Gobierno vasco le corresponde en este ámbito. Evolución hacia un nuevo marco de apoyo de valor añadido, y es una necesidad que nosotros sentíamos y que en este periodo de los tres años que vienen es lo que vamos a intentar hacer. instrumentos adaptables y flexibles, saliendo un poco de la rigidez que supone la Administración general, necesidad de reforzar nuestros medios, tanto internos como de la red exterior, integrarnos y coordinarnos y superar, en la medida de lo posible, la limitación presupuestaria. Con estos tres retos de entorno que nosotros identificamos, o estos tres conjuntos de retos, hemos planteado una visión de futuro que tiene ocho ejes estratégicos. Los menciono y paso la palabra a Iñaki. Servicios de valor añadido, inteligencia competitiva, red exterior, capacitación de personas, financiación, reorganización institucional, coordinación del sistema vasco de internacionalización y el octavo, imagen y comunicación. Únicamente, para recordar, o para los que no sepáis lo podéis conocer y encontrar, hay un microsite en la web donde aparecen todos los programas, no solamente del Gobierno vasco, sino todos los programas y servicios del Consortio Vasco de Internacionalización, que es esta guía de programas y servicios para la internacionalización de las empresas vascas. Si no me equivoco, está en algún sitio, creo que está al final, el link para que lo podáis apuntar. En cualquier caso, nos centramos en los programas que desde la todavía Dirección de Internacionalización del Gobierno ponemos en marcha este año. El primero, Global Legend, lo conocéis, supongo, todos, porque ya lleva desde 2014 en activo. El objetivo de Global Legend es conceder ayudas a la promoción de la actividad internacional individual y en cooperación, es decir, consorcios y agrupaciones de venta, como veis más abajo. Esas son las beneficiarias, además de las empresas PIMB. Son subvenciones a fondo perdido de los gastos de promoción según el estadio de maduración de la empresa, es decir, iniciación tiene un tipo de ayudas, consolidación tiene otro tipo de ayudas y para las implantaciones tiene un tipo diferente de ayudas. ¿Qué es lo que pretendemos? Básicamente, una empresa que se está iniciando, que quiere iniciarse en la internacionalización, lo haga con garantías y, por lo tanto, la parte importante de ayudas en esta fase es que haga un buen plan de internacionalización, que le indique los pasos a seguir en adelante. Entendemos que una empresa está en consolidación si exporta entre el 5 y el 50% de su facturación y hay las ayudas son las clásicas de participaciones en ferias, misiones directas, misiones inversas, catálogos, adecuación del catálogo de la página web, etc. Y en la fase de implantación entendemos que una empresa que ya exporta más del 50% puede pasar a una tercera fase que es la de implantarse en el exterior. Y hay los gastos que se le subvencionan a los de la primera implantación, quiero decir, los gastos de primera constitución de puesta en marcha de esa implantación. Y paralelo a estas tres fases, una cuarta que le llamamos fase, que es la de activación del talento, es decir, la incorporación de personas especialistas en internacionalización o en el caso de las implantaciones la persona que vaya a gerenciar esa implantación en el exterior. No me detengo más porque ya lo conocéis y si hubiera preguntas, pues ya sabéis dónde estamos, nos llaméis por teléfono y contestaremos encantados. Sacondo es el nuevo programa que ha mencionado la consejera en su intervención. Bueno, hablábamos en el caso de GlobalEye en que a partir del 50% de cifra de exportación entendemos que la empresa se puede implantar. Con este nuevo programa lo que pretendemos es que las empresas que ya están fuertemente internacionalizadas puedan hacer un intento de mejorar su posición competitiva en algún mercado determinado. Fuertemente internacionalizadas quiere decir entonces empresas que exportan más del 50% de su facturación. Es un programa diferente al de GlobalEye. GlobalEye es un programa competitivo. Se inicia el plazo de presentación de solicitudes al día siguiente de publicar en el boletín. Paréntesis, la convocatoria de GlobalEye sale mañana en el boletín. Por lo tanto, se podrá solicitar a partir del miércoles. Y tiene un mes de plazo para presentar las solicitudes. En este caso, en el caso de Sacondo, es de resolución sucesiva. Es decir, que una vez que se abre el plazo y como ha dicho la consejera, mañana lo aprobarán en Consejo de Gobierno, podemos esperar una semana que se publique en el boletín. Pues desde que se publique en el boletín hasta el 31 de octubre las empresas van a poder presentar sus solicitudes. Y van a poder presentar dos solicitudes con un margen de tres meses para dar margen a todas las empresas que puedan estar interesadas y no las que están más informadas pues puedan presentar sus dos solicitudes a la vez. Pretendemos dar un paso también adelante en lo que son las ayudas a estas empresas y lo que queremos es ofrecer a las empresas aquello que necesitan en ese mercado en el que se quiere mejorar su posición competitiva todo aquello que les es necesario. Los gastos de búsqueda de representante, los gastos de búsqueda de distribuidor, los gastos de homologación de su producto, los gastos de homologación de la empresa si fuera necesario. Es decir, todo ese tipo de gastos que son de alguna manera de mayor valor que la pura subvención de un viaje o la pura subvención de una asistencia a ferias es lo que pretendemos lo que pretendemos ayudar desde este programa. Ya está, ya está. Entonces, os decía, son dos solicitudes dos solicitudes por empresa el límite de ayuda son 20.000 euros y 25.000 si esta solicitud viene si el solicitante para entendernos aunque el beneficiario siempre será la empresa si el solicitante es un clúster o una asociación o una asociación sectorial. Lo que pretendemos con esto también es hacer un guiño a la cooperación y a que entendemos que las empresas que están clusterizadas, que están asociadas o tienen mayores beneficios por estar cooperando con empresas de su sector o de su ámbito de actividad. Siguiente programa y también lo ha mencionado lo ha mencionado la consejera porque también es nuevo le llamamos piloto lo que pretendemos en este programa es subvencionar proyectos piloto que una empresa pueda haber medio acordado con una entidad pública del exterior pero que esta entidad pública no está dispuesta a financiar en su totalidad precisamente porque se trata de un proyecto piloto. Por poneros un ejemplo y que es real aunque no va a ser solicitante este programa porque ha encontrado la financiación por otro sitio la Corporación Autónoma de la región de Cundinamarca en Bogotá en Colombia la región de Bogotá está interesada en un sistema que ha diseñado una empresa vasca de recogida de aceite doméstico usado en contenedores y en una serie de botellas etc. Quiere hacer la prueba en un barrio de Bogotá pero no está dispuesto a pagar el 100% del coste de esa prueba. Esta sería una solicitud típica para este programa. También es de resolución sucesiva la empresa puede hacer múltiples solicitudes aunque solamente va a tener ayuda para una de ellas. Los gastos que se subvencionan son todos los relacionados con el diseño del proyecto la puesta en marcha y la evaluación del mismo. El 50% de la inversión con un límite de 50.000 euros. Es un programa modesto son 200.000 euros no son más pero lo entendemos también como un proyecto piloto para nosotros. Si me permitís la... El Carchen 2025 lo hemos puesto 2025 el Carchen es un programa para promoción de la internacionalización en cooperación. Lo único que hacemos con este programa es dejar más claro qué entendemos por internacionalización en cooperación cosa que con el paso de los años había quedado un poco desdibujado. No voy a entrar en más detalles. Entiendo que el público al que se dirige este programa no está aquí y si estuviera también dispuesto a contestar las preguntas que hagan falta después o más adelante mañana cuando sea. Causado implantaciones exteriores es un programa conocido también de nuestra cartera de ayudas. Este también es diferente a los demás. Este es un préstamo no son subvenciones a fondo perdido y es un préstamo para las inversiones productivas en el exterior con un año de carencia y cinco años de devolución. Suele haber también pocas solicitudes no sabemos muy bien si es porque no responde bien a lo que las empresas cuando salen a invertir en el exterior necesitan o porque en cualquier caso si hubiera información si tuvierais alguna consulta alguna sugerencia que hacer os remito al eje estratégico cinco de nuestro plan que habla de nuevos instrumentos de financiación podríamos discutir todo lo que todo lo que queráis que lo que sea que lo que sea que lo que sea Gracias.